Mis grupos rivales favoritos de The Walking Deck y en mi opinión los más peligrosos de la serie. Términos Términos Incluso el mismo Rick Grimes y su grupo se tomó la molestia de enterrar sus cuerpos. Woburri Woburri Este nombre va a generalizar dos grupos debido a que su líder el gobernador lideró dos grupos. Un grupo estratégico combinado con la frialdad de su líder fue causando estragos por donde pasaba. Matando incluso convoys militares con armamento pesado tuvo el potencial de hacerse con el mundo. De no ser por la inteligencia de Rick Grimes y los cegados deseos de venganza de su líder literalmente perdió el ojo. Bueno causaron la derrota de estos dos grupos. Los salvadores Un gran número de hombres armamento pesado el cual evaporó a todo el reino sumado a su inteligencia para emboscar hacen a este grupo uno de los más complicados con los cuales se enfrentó Rick y su gente llegando incluso a darles el poder momentáneamente. Si bien es el único grupo al cual podemos justificar debido a las acciones de Rick en su contra. La verdad tomaban lo que querían y tenían una mala personalidad lo cual les baja muchos puntos. Y de no ser por la confianza de Negan el bajó no una varias veces la guardia haciendo que este grupo pierda la guerra. Los reapers Un pequeño grupo pero bien organizado. Con una buena estrategia y fuerza física yo no dudo que si este grupo entraba al santuario y tomaba la artillería se habrían hecho con este fácil. Como lo sé actualmente vimos a Lea sola hacerse con un convoy del Commonwealth los cuales tenían armas automáticas. Este grupo ha sido el más peligroso de la última temporada pero debido a su torpeza al confiar en Daryl las extrañas estrategias de su líder el cual los mandaba a la muerte porque si. Y no usar sus armas de fuego consigo en todo momento pues cayeron los reapers un grupo formidable pero con el poder del guión en su contra. Los susurradores Esconderse entre los muertos teniendo que bajar hasta lo más profundo perdiendo su humanidad los susurradores han sido el grupo más temible problemático y que más cerca ha estado de acabar con las comunidades. Debido a su gran inteligencia de la cual dudábamos mandaban caminantes a distraer para bañar a la gente en material inflamable para dispararles flechas de fuego tanto a ellos como a las puertas de la comunidad. Haciendo de esta forma perturbadora que ellos sean su propio peligro dejándolos entre el fuego y los muertos esto entre otras cosas como encerrar a la gente en minas super cerradas y acompañadas de una horda de caminantes. Que más mencionar ni los reapers hubiesen podido con estos animales los susurradores es el grupo más peligroso de la serie sin ninguna duda. Bueno chicos hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado pueden darme un like comentan comparten se agradece si les gustó el video el canal de suscribanse me harían un gran favor pueden seguirme en mi página de guapa y seguir mi historia si les interesa actualmente voy a hacer más páginas para publicarla y espero que me apoyen ok bueno chicos adiós. ¡Gracias!